Hola a todos, cuando tiempo es aquí con el canal de Mitosa Y chicos, ahora mismo estamos jugando este jueguito que me lo recomendó muchísimo Erisabr En línea de su canal, aquí abajo en la descripción Y es un juego que es de decisiones y tú vas eligiendo cómo quieres que continúe la historia Pero está súper interesante, es una joyita 100% recomendado Lo que estoy es que es raro, cuando vean el video se van a enterar porque digo que es raro Pero es raro, pero raro, raro, raro Bueno, sin más nada que decir, no los retraso más y los dejo con el video Un video bastante interesante ¿Qué prefiero? ¿Una maceta o un pájaro? Me voy a ir por la parte de plantar ¿Maceta? A ver, está bonito en la gráfica ¿Agua o fertilizante? Agua Estos cuatro puntos aquí Ah, mío, mío, porque estas son todas las opciones que puedo elegir ¡Uuuh! ¡Qué guapo! Una bola, como la voy a romper, la meto en una caja preferible No entiendo qué está haciendo aquí La pico o la pinto, la pinto Está muy guapa la animación A ver, no es que sean animaciones espectaculares, pero sí Un oso o miel Aquí ya me dejó ya Dos miel Flor, no sé ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ya era un elefante dando vueltas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Rompieron la flor! Ahora salen abejas con... Con estrellas en la... ¿Qué? Ahora voy a coger la vida del pájaro Ah, sacame la flor Son animaciones mediante trozos de fotos Un huevo pequeño ¿Cómo? ¿Qué pasó? El pájaro estaba embursando el pájaro Pongo esto así Uy, 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 uy Bueno, ¿qué está pasando? Tengo miedo El elefante, el elefante, el elefante Que es importante ¿Cómo? ¿Pero qué sentido tiene esta cosa? ¿Para arriba? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces, para más o menos Disfrutar un poquito del juego Porque, sinceramente Una planta carnívora ahora Una araña o una mosca Una mosca, para que se la coma ¿Cómo? ¿Qué? No, le metí un raquetazo ¿Cómo se multiplica? No, esto es broma Esto es broma Veneno ¿Cómo? ¿Qué es loco? ¿Qué coño es este huevo? Me gusta, me gusta Dale a usted también me gusta, por favor ¿Qué estoy jugando? ¿El huevo grande? Para un... ¿Qué pasó? Que sea un angelito Igual que ustedes ¿Le ponen bombilla? ¿Cómo? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Es hasta ahora Es hasta ahora Yo le voy a partir una bombilla Ya Vamos a meter aquí con el paro Se comió la semilla un diablito, ahora vamos con la opción del diablito viene una pera con una hoz y lo meto con una hoz por el lado va, se sube ese montón y se pone a vender el lado, fantástico eso es fantástico es que es fantástico y así se acaba y así se acaba bueno, a ver chicos pero es un grito de fondo bueno chicos, a ver esto es un video corto, lo sé pero ya hacía bastante tiempo, 3 semanas que no subía video y el juego fue lo que vieron bastante interesante no lo quiero jugar completo para que ustedes también lo prueben, se diviertan, es 100% recomendado de todas formas yo tras cámara lo voy a estar jugando ahora mismo cuando termine de grabar esto y bueno chicos sin más nada que decir les recomiendo muchísimo el juego y hasta aquí el video, un beso, un abrazo y adiós a todos suscríbete al canal ¡Gracias! ¡Gracias!